Buenas, vamos a ver si abrimos unos sobres, he ganado un partido en dominación a los 76ers, es el primer de los partidos que se supone que es el rival más flojo y bueno pues por la victoria me han dado estos tres sobres y además tengo aquí un paquete extra de tutorial para empezar en mi equipo, así que bueno lo abriré con vosotros para ver qué es lo que me toca y qué podemos mejorar en el equipo, vamos a explicarlo un poco ya que ahora sí que es cierto que más o menos me entero de algo la verdad, vamos a ver vale, tenemos tres cartas, vamos a empezar de izquierda a derecha, bueno nos ha tocado unas botas de Kobe contrato de más tres y el escudo de 76ers, bueno, nada interesante a ver si nos toca un jugadorcillo decente, vamos con el segundo sobre bueno, una camiseta oro, el local clásico de 26ers unas botas, quedan más seis en pase y contrato de más cuatro bueno, no hay tan mal, por lo menos dos cartas plateadas y una de oro a ver esto, esto sí que tendrá jugadores a menos uno vamos a empezar aquí, bueno, Comnington nos ha tocado uno de 74, así que ahora mismo sería el mejor de nuestro equipo contrato de más cinco y Wells Fargo Center, esto es un campo me imagino, pero no aparece ninguna foto ni nada, pues qué raro vale, pues esta ha sido la recompensa que he conseguido por ganar en dominación en el primer partido y a ver ahora si se carga y podemos abrir el último sobre que le está costando bastante, no sé qué pasa ahora hay un problema con mi conexión, qué bien vamos a hacer un corte pues ya está, ya hemos arreglado el problema que teníamos vamos a ver, vamos a abrir este último sobre que hay cinco cartas vamos con la primera no sé muy bien qué significa esto de partidos cinco todo, la verdad ah, vale, 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 eso será de lesiones un partido en pierna contrato de tres partidos contrato de tres partidos y contrato de tres partidos bueno, pues no está mal ya tenemos nuevas cartas ya no hay más recompensas así que vamos a opa, esto no quería hacer vamos a jugar otro partido de dominación que la verdad es que me ha gustado aunque es contra la máquina pero está bastante interesante ahora toca contra los soldados Calderón de base Bone, Danlevy, Bennett, Powell, Payne, Cunningham, Jackson, McDermott, Powell, Harris, Walker y Ledo que por cierto se me ha olvidado meter al nuevo fichaje que habíamos hecho así que bueno, pues nada, tenemos que ganar sin él y como veis aquí tenemos a Calderón que yo lo he ganado en una subasta he ido directo a por él es un jugador que me hace mucha ilusión míralo, ahí está con sus cuernos de los Bulls ya y bueno, a ver qué tal se nos da contra este equipo que la verdad es que va a ser bastante, bastante complicado vale, pues vamos a empezar ya el partido venga, vamos a ver vale, ganamos el salto balón para Calderón y el equipo local no va mal vamos a ver ahí y ganasta abrimos el marcador 0-2 estamos jugando en casa como veis en el campo de los Atlanta House vamos a ver nooo, que bien me la han hecho la hostia uff buen mate del del rival Orlando, Magic oh, como se la ha hecho Bennett y canastita de Bennett le ha faltado hacer un machaque ahí para hacer más espectacular la jugada pero bueno ha estado bonito ha estado bonito vamos con Peyton vamos Calder que no se nos vaya vamos fuerte la Levy que buena buena defensa 6 segundos no tiene nada que hacer ahí bien defendido si señor que bonito contraataque y falta no va a ser 2 más 1 son dos tiros para Dan Levy que tiene una buena moderación en tiro libre mete el primero y el segundo va perfecto bueno 2-6 en el marcador buen comienzo cuidado ahora con Busevich como veis ahí en el rombo es oro hostia se me ha ido se me ha ido se me ha ido que mal que mal he defendido que mal me despistado venga va 4-6 vamos a buscar una de bloqueo y pick and roll que bonito está bien buscado el juego interior pero ha sido un fallo bastante clamoroso la verdad es que el equipo es bastante malo ahora mismo pero bueno poco a poco habrá que ir mejorándolo buena defensa ahora pound de 3 estaba solo tío fallado seguimos 4-6 tiene posesión para igualar va de 2 la falla buena defensa vamos a ver si Dan Levy se desmarca para tirar de 3 no de final de 2 y la falla tío no me jodas está solo bueno por lo menos nada metido falta de Powell primera falta del equipo y van a tirar vamos a meter de presión para que falle la primera la mete y la segunda también 6-6 en el marcador empezamos de 0 3 para acabar el primer cuarto Dan Levy uff que horror que mal que mal que mal le he soltado muy pronto eso no puede entrar buena defensa de Bennett estamos jugando bien estamos jugando bien ahora sigue 3 triple de Dan Levy venga vamos cuidado con Harris la falla rebote ofensivo falta de Powell segunda falta de equipo y segunda de Powell que pena no nos pueden sacar aquí un rebote ofensivo joder está bien defendido empieza a haber cambios cambian los dos equipos por completo bueno menos Pusevich que está tirando el tiro libre vamos a ver que tal lo hacen los del banquillo Jackson sube el balón pide el bloqueo que se lo hace y pick and roll me la pilla Busevich buena ayuda si señor de Busevich vamos 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 hay que cerrarlo venga 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 cada vez 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 si entro 10 9 para Sorlando que se ponen por primera vez en el partido por delante del marcador que viene el amago y la falla Payne rebote para el Orlando Zonja o Zonja o como se diga Gordon que buena defensa de Powell para McDermott de triple 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 si señor si señor McDermott vale vamos ya volvemos el tiempo muerto 1 16 para acabar 2 arriba cuidado Watson vale ahora ahora hay que defender eso es que bonito que buen robo vamos Cunningham eso es no quería pasarle a el tío no 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 mierda buena falta buena falta porque estaba ya bastante bastante solo vamos a meterle presión vamos a meterle presión metele primero un poco regañadientes cambia Powell y entra Harris buena defensa vamos un rebote quiero decir no tío no joder que hostias hago tío ah tío una bajora con el regalo que acabamos de hacer Mark Cunningham que está solo pero vete corriendo tío ya va ahora sí Magtermo de 3 final triple esta vez hay que aguantarle esta contra una ofensa pero rebote ofensivo una vez más el balón le llega Watson segunda opción en este ataque la deja en la canasta no encontró mucha resistencia después de ese bloqueo tuvo espacio de sobra para anotar el tiro tiene el balón McDermott quedan 4 segundos le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres va a lanzar sus primeros tiros libres de la noche en cesta el primero McTermott clava los dos tiros acaba de terminar el primer cuarto y ningún equipo ha conseguido distanciarse ya mismo hostias se me ha cambiado de jugador de repente buena Mago de Bennett ay que mal que mal que mal que mal que mal he jugado buena defensa Calderón canastita de Calderón buena contra 7 7 arriba y hemos rascado 30 segundos va quedando menos para acabar el partido y llevarnos esta victoria de dos falla buen rebote de Powell mira la Levy para tres de tres triunf le da Levy 10 arriba creo que es la máxima distancia que he tenido yo desde que he empezado a jugar llevo poco tiempo jugando a este juego vamos cuidado con Peyton se va muy fácil y de dos buena bandeja de Peyton que está siendo el jugador más destacado del partido mejor dicho de de los Orlando Bennett de tres no entra buen rebote de Powell que hace el amago de dos la falla tío la falla todo lo que hace falta para hacerle fallar desde ahí bueno bien frenada Peyton Oladipo de dos la falla buen rebote de Van Levy vamos a ver Pound vamos a hacer posiciones largas que no hay ninguna prisa Powell y fácil buen movimiento de Powell y volvemos vamos a estar 10 arriba tiempo muerto para los Orlando venga vamos depresita por favor los celebrados de los Bulls que se ven se ven con la victoria pero no hay que confiarse aquí todavía quedan 4 minutos y 14 segundos para acabar el partido cuidado cuidado con Peyton peyton por la derecha el balón le llega a Harris bomba de Harris que la falla buen rebote de Calderón son espectaculares pero si falla se convierte con de dos falla bien Bennett frenando la contra pero en este vale es Peyton cuidado con Peyton y aquí está Peyton con el bloqueo Buchevich Desmond con el balón cuidado con Harris 5 segundos de posesión va a tener un tiro muy 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 jodido de 3 que la falla pero eso es lo que no puede pasar vale 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 se ha precipitado Buchevich ahí vamos Calderón igual que ahora Calderón se ha precipitado también que la tiene facilísima Harris oh que taponazo impresionante impresionante vaya tapón puf cuando parecía que ya estaba dentro ese tiro esa bandeja joder de 2 Calderón la falla ha sido una mala transición de balón buena defensa vamos a Levy aprovecha el bloqueo pero hostia se casi pierde el balón de 2 Bennett muy forzado fatal ese tiro quedan 2.25 de 2 Harris no hace el pase buena transición ahora de los Magic que se pueden a 8 venga hay distancia más que suficiente para ganar el partido pero con cautela con cautela que si no la liamos venga vamos Calderón presionan toda la cancha Calderón le está costando salir de la presión pero por fin sale venga va vamos a hacer canastas sencillas eso es buena buen bloqueo si señor que ha dejado absolutamente solo a Powell que no ha perdonado y 10 arriba recuperamos la distancia máxima del partido tiempo muerto para los Orlando venga vamos a darle rápido ostias Peyton fácil de 2 y la mete demasiado fácil ostias que le dio vale vamos sin querer al pase balón para Calderón vamos a buscar una jugada inteligente venimos aquí y me la pide este y ahora que pues nada otra jugada inteligente no de 2 uff buena buena Payton ha sido una jugada bastante desastrosa pero oye ha entrado ha acabado en canasta así que que más se puede pedir otro tiempo muerto de los Magic 10 arriba 1 minuto 35 muy complicado tienen ya los Magic no se nos puede ir el partido Harris contra el Levy uff casi tiene el balón no Calderón no falta de tiro mierda 2 tiros para Peyton vamos a meterle presión falla el primero bueno ni tan mal me imagino que el segundo lo meterá no suele ocurrir que falle los dos uy que se los falla no pueden permitirse esos fallos con los tiros libres Sixto necesitan todos los puntos joder que cagada donde vas bone falta de bone dos tiros mucho abajo los Orlando pueden ponerse a 7 y la falla buen rebote de Powell otro puto regalo que acabo de hacer vamos la leche que barbaridad de tapón de Dan Levy que barbaridad pero Peyton otro tapón y la falla una Calderón rebote y vamos a matar el partido ya la distancia ya es más que suficiente buena a Calderón uuuy ha fallado a Peyton cuidado con Piton holadipo está bastante ahí buena buena bombita de holadipo 6 arriba para los Bulls no hostias casi la dio ahí sale el gigante Bennett y nada empiezan las faltas joder otro balón otra pérdida de Calderón bueno la falla un rebote y falta serán dos tiros para Peyton hostia primero perfecto 7 arriba y el partido ya está ganado 8 arriba 13 segundos pide tiempo muerto no sé para qué va a tocar las narices porque si no no entiendo venga vamos 7 segundos no están tirando rápido está moviendo muy rápido el balón eso sí pero tira de 3 y la falla y se acaba el partido victoria de los Bulls en este segundo partido de dominación y no me he fijado pero yo creo que hemos conseguido los puntos suficientes como para ganarme las 3 estrellas y ganar 3 sobres yo creo que sí el jugador Jordan del partido quien ha sido Mike Tanlevy con 12 puntos 3 asistencias y 5 rebotes eso es 660 puntos o sea que sí hemos conseguido las 3 estrellas de la dominación el sobre del logo el sobre de camiseta y el paquete del jugador perfecto ya tenemos un jugador de los Magic ahora veremos en el siguiente episodio quien es el canal